... Vamos a presentar una figura que ha hecho tanto, tanto, tanto por el arte, por el buen gusto, que ha sido pionero, no es palabra española, que ha sido uno de los factotum fundamentales de la creación del buen gusto, del music hall, de la participación grata y respetuosa de la gente. Una hora va a pasar usted mal. Vamos. Es la historia de un gordito, hijo único, de padres separados, cuyas familias decían que era tan obediente, tan serio, que sería contador. Cuando creció, se fue dedicando a contar historias, fantasías y a vestir la realidad con sentido de show. Su color, imaginación, fue engarzando partes y partes. Finalmente, su abuela, su mamá, su tía y todas las que pasaron, bordaron para los espectáculos de este pionero de la transgresión de los años 60. Bueno, mire qué imágenes tan bellas. Porque realmente se sentan, me decía un amigo, y no está mal, ¿eh? Están tomando nuestras cámaras todos estos detalles de indudable buen gusto que preanuncian. Esta presencia tan esperada, por lo menos para uno, después de tantos años de andar en estas cosas, qué buena emoción se siente cuando se tiene el gusto de presentar a Eduardo Vergara Leumann, cordialmente, ángel. ¡Aplausos! 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 Bueno, aquí estoy, con mi vuelta al rancho, renovado. ¡Aplausos! Bueno, yo iba a decir bienvenido a ti, no iba a decir bienvenido a Eduardo. Gracias, Marico. Tengo tan lindos recuerdos con vos, pero lo vamos a decir en el otro blog. Cuando quieras. ¿Pionero en qué no cosas? ¿En todo fuiste pionero? ¿En todo? La participación del público, creo, en el café con ser. Bueno, mira, lo que yo hacía en la botica, yo creo que mejor te lo va a contar Tato Boris, que es un maestro para eso. ¿Ah, sí? Sí. Venga. Ustedes lo conocen ahora bajo un aspecto, ¿cuál sería la palabra exacta? Así, este... Sobrio, de tango. Sobrio, sí. De tango, con hermosas chicas, lindos muchachos. Encantado. Lindos decorados. Estupenda ropa. ¿Te acuerdas cómo era antes? No, 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 no tengo nada. En el boliche ahí en Lima. No, 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 no. Cuando entraba la gente. No, que estoy haciendo imágenes. La señora con un tapado de visón y decía como, ¿cómo te lo ganaste el tapado de visón? Lavando ropa, con la guanora. Y esas ojeras, ¿cómo son? Por hacer obra extra, seguramente. ¿Te acuerdas cuando decías esas cosas? El señor que te acompaña a tu marido o un suplente. ¿Te acuerdas esas cositas que decías? Y además trabajabas porque se te rayaban todos los artitas y faltaban. Y tenías que salir a reemplazarlo. Y te habré cantado tan. O cuando una señora se sentaba, como el local tenía la butaca. No era cómodo, la verdad. Todos ellos que hoy están acá. Con la pieza abierta tenía que cerrarla que por ahí no pasa la autopista o algo. Era la 9 de julio. Las carteras también, pero no era gracia. ¿Te acordabas de todo? ¿Te acordás una vez? Sacaste hasta un huevito y todo. Es que iban preparadas. Una vez me pusieron una trampa para agarrar ratones. También. Qué gente, qué público divino. Una señora y resultó ser la mujer de un general. ¿Te acordás? Yo no tenía la culpa, se había maquillado mucho. Y él se lo tomó con gracia, menos mal. La verdad que te felicito. Porque siempre miro tu programa y realmente es muy talentoso. Tienes razón. Gracias, Tato. Si te quieres, Tato siempre un viernes contigo. Qué bueno, Tato. Esta era la participación que tenía el público. Y la que llamaban agresión porque les abría las carteras. Pero era una época muy extraña. Si tenían pelo largo, te lo cortaban. Y si andaban las chicas de minifalda, iban en cana. Era cuando Florida más o menos era así. ¿Te acordás? Primero, caramba. Un documento de Ángel por Florida hacia el Ditela. Ah, por favor. Ese maravilloso Ditela con creadores dirigidos por el pope Jorge Romero Brés. Al frente estaban los entonces jóvenes y aún jóvenes. Noé, Machó, Marta Pelufo, Edgardo Jiménez, Beira, Lepard, Rodríguez Arias, Jorge de la Vega, la Minujín y la Menezunda. Marilu Marini, Marucha y Facundo Bo. Dalila Pusobio, Oscar Araiz. Las faldas se acortaban y se usaba la minifalda como ahora. Pero en aquel tiempo costaba escándalo y a veces la cárcel. Al pelo largo de los varones, la doble cero los rapaba con mucha autoridad. La música se hacía informal y desopilante con el musicista Crash. Y Susan le cantaba a Biamonte y Florida, mientras Peralta Ramos, Roberto Villanueva, Romero Brés y tantos otros creaban y permitían crear. Un lugar maravilloso que ahora vende cueros para turistas. Pero fue un lugar maravilloso en la época de los años 60. Se hizo todo. Había dos zonas, Florida y la calle Lima. En Florida estaba todo lo nuevo y en la botica estaba el volver con el tango. Nacha así se presentaba en aquella época. Favero tenía un piano muy modesto. Y a Antoinette San Martín le enseñaba a bailar a la que fue una diva que ustedes la conocen. Bueno, y este es el, gracias. Y hoy me ha hecho llegar Machó este sombrero con alas que sigue figurando. Y lo lindo es que todos los que hace 25 años pasamos por la botica o por el Litela, todavía estamos haciendo cosas y tenemos planes. Y van a estar esta noche, yo se los agradezco mucho. No tenés remota idea de la gente que va a estar esta noche. Se iniciaron contigo y que te van a córmoda realmente. ¿Te conté cómo se llama este programa? No, no, no tengo idea. Cordialmente, Ángel. Te dije hace un ratito, no tenías idea de cuánta gente muy querida para vos y para mí. Pero vos sos el acasajado, vos sos el tributo, es para vos. ¿Para dónde miro? No miro ahora, pero si miro para atrás. Si miro para atrás en mi vida. Lita Casares, con quien debutamos en el Uruguay. ¡Ah, la Casares! Este hijo de la reunión no te lo hizo. Gracias, yo también la veo. Bueno, Marta, usted ven en Cancela de París, Pepe de París. Borla, la hija, la chiquita costrera. La Bárbara Triné, oh, Juan, bueno, volvemos luego porque vos tenés otra sorpresa. Tengo una sorpresa muy agradable para vos, ¿no? De mi época cuando yo hacía ropa de... Sí, tengo tres. Pero vamos, Camila, ven. Hasta luego. Amelia Vence. Amelia. En un sol. Hola. Vito con Blackie, las dos primeras estrellas que conocí. Hola. Maribel, esta en la familia. Bien. Hola. El primer transgresor, ¿eh? Sí. El primero, el maestro. Sí. En la botica del ángel. Pero qué transgresión de buen gusto. Claro. Que canto de buen gusto. Claro, después ya en la botica del tango se puso más suave, más dulce, más tranquilo. Pero es el primero, tendrían que haber aprendido los que están ahora, haber aprendido de él. Aprovecharon mucho. Ya lo creo. Me llaman recrear. Bueno, pero bien. Silvio, es muy lindo ser el pionero. No, y además soy muy feliz de ser tu amiga, porque yo te admiro tanto. Todo lo que has hecho tiene tanta calidad. No solamente los argentinos debemos sentirnos orgullosos, porque en el mundo entero, y uno que ha andado un poquito, te preguntaban siempre, qué maravilla la botica del tango, qué calidad, qué buen gusto. María Elena Wall dice, me encanta pertenecer al mundo de él. Sí. Me gusta el mundo que él me pinta. Claro, claro. Por eso soy amiga de él. Tengo otra amiga entrañable para vos. Otra amiga, bueno. Y vos, Amelia, sos una eterna enamorada de la vida. Ah, claro. Y eres alguien que quiero. Trabajadora, sensacional. Dora, aplausos. Gracias. Gracias. Cuenten, por favor, lo de la Sociedad Rural de Entre Ríos. Por favor, te ruego. Ese palmar Colón, ¿te acordás del amanecer en ese palmar? No, el palmar no, pues nada, voy a contar cómo debutó. Bueno, fue una noche muy especial en la Sociedad Rural, pero en la sede de afuera, ¿no? En la principal, donde era un desfile de estrellas. Usábamos trajes de Amelia Bense, de Mecho Ortiz, de Marisa Stine, de Mirta Legrán. Y hay un traje de Tita Verelo de los años 20, cuyo maestro musical tipo el... Charleston. Tipo los hermanos Barzán, tocó un Charleston. Y había un modelo de la localidad que recién empezaban los modelos. Ella tenía 14 años, les digo. Hace cuatro. La agarró de la mano, así la hizo bailar un Charleston. A ver cómo hace el Charleston. ¿Tiene el Charleston? No, no, pero... No, fue muy lindo el Charleston porque el hijo le salió un mago por los pases que ella hizo. Tiró la batería, se cayó. Y además, puedo contar ese detalle, no es hora de transgresión. Bueno, cada vez que subían las modelos, que eran Marisa Núñez, Bárbaro Buqueto, iban subiendo y siempre un paisano de la localidad las ayudaba tocándoles, dándoles suerte. Un toquetón, era toquetón. La cuestión es que en el momento que le tocó Graciela Borges, que también estaba, y el cita Daniel y Azucena Maizani, uno se le fue la mano y le tocó a Azucena al pasar. Azucena se da vuelta, que ya sabía lo que le había pasado a la chica, después usó papo y era el comisario del pueblo. Se había dado el gusto de tocar a Daniel. Y después se hiciste con Miller después de la caída de Miller. Una sorpresa para vos muy agradable, Eduardo. No, y esta madre, es una actriz bárbaro, cómo se ha creado su imagen. Gracias. No sé, Marlo, le digo que realmente recordando a estas dos maravillas, donde Ángeles, hoy estamos todos de negro, revuelto al rancho, pero... Te quiero regalar, te queremos regalar incórdialmente Ángel, una cosa que es una delicia. Muchachos que han llegado, damas y caballeros, yo te diría ya a la cúspide, encantadores, que tienen una sorpresa para vos. ¿Ah, sí? Son los Botton Taps. ¡Ay, los Botton! Cuando no teníamos plata en Galalense, completábamos el caché con cajetas. Un extraño maravilloso. Bravo, 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 bravo. Una foto, por favor. ¿Vas a cumplir con tu objetivo? Es decir, objeten nomás, si están bien, muy bien. No es en Kodak, ¿no? No, 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 no es Manon Kodak en la que oficia este programa. ¿Cómo le va? Gracias. La madre de Sofía. Mirá. Mirá. Con él empezamos, con él se inició este espectáculo, se llamó Amapola. Y con él pudimos mostrar todos los trabajos de Botton Taps en su programa. Bueno, muchas gracias. No se me ha hecho más de mi mamá. Espera. Gracias. Vale, gracias. Y realmente ustedes se lo han ganado por disciplina, trabajo, pezón, y haber buscado en la vida hacer lo que querían. Eran arquitectos y son estrellas del espectáculo. Ah, bien. Gracias. Y no botonearon ningún fracaso. Todo fue un éxito hermoso. Bueno, muy bien. Bienvenidos, queridos. Este es tu homenaje, esto es tu... Ah, sí. Con la tendencia. Sí, ¿no? Una figura muy, muy querida que te va a importar mucho, nos importa a todos mucho. Estuvieron ustedes una gloria con ella, ¿no? Sí. Que es nuestra Mirta de Gran. Por favor. Listo, querido. Le quiero mandar un saludo muy especial a Eduardo Vergara Leumann. Ex gordito, se me ocurre, ¿no? Porque es una de las personas más talentosas del ambiente artístico. Uno de los hombres que más conocen sobre dibujo, sobre pintura, sobre televisión inclusive. Tan es así que lamento profundamente que no esté en el aire haciendo su programa, como siempre, su botica de tango. Aunque yo me inclinaría ahora porque hiciera la botica del ángel. Sería un éxito que lo repitiera. Eduardo Vergara Leumann, yo, Mirta Legrán, le deseo, porque quizá al público le sorprenda, pero no nos tuteamos a pesar de una amistad de toda la vida. Mucha felicidad. Este homenaje me parece que es tan merecido y que usted es una persona que merece todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestro respeto. Por ser un grande de verdad. Para usted, Eduardo. Chao. Gracias. Gracias, chiquita. Chiquita Legrán, sos una grande. Y realmente un ejemplo para todos de las ganas con que trabajas. Yo siempre que pienso, cuando no tengo ganas de algo, digo, Legrán ya estaría luchando y haciéndolo. Gracias, Legrán. Gracias, Maricón. Por Dios, querido. Cordialmente. Antes. ¿Cómo hizo Tomada Botica para concitar de aquel 8 de diciembre de 1966? Tanta gente, pintores, escritores, músicos. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo era posible? Bueno, un día lo llamaba Sabor, que es que viniera y venía. Sábato era un eterno público que disfrutaba. Victoria Ocampo vino y pintó a las paredes de Sur, diciendo que Sur era la obra de una mula solitaria, que si no temiera ser mal interpretada, mucho tenía que agradecer a algunos caballos. Los pintores venían, disfrutaban, tantos escritores, La Bullrich, Silvina Ocampo, Girly, todos, todos. Tenemos una cosa muy, muy gratificante para vos. El querido maestro de santos lugares, maestro del mundo entero, el incorruptible, Ernesto Sábato. Maestro. Este hombre que tengo aquí delante, se pasó inventando cosas memorables. Aquella botica del ángel hecha con tanta gracia, con tanto ingenio, con tanta inteligencia. Todavía recordamos y todavía vivimos gente que fue descubierta por Vergara Leumann en aquella ocasión, incluyendo cantantes famosos. ¿Es así? ¿Es verdad que ibas con directores? ¿Fue un director de cine? ¿Cantante? ¿Fue una vez con La Tuada, Alberto La Tuada, el director italiano que quería ser, vino acá porque quería ser héroes y tumbas. Y sigue siempre con esa idea fija, ¿no? Alberto La Tuada que hizo películas muy importantes como La Tempestad, etc. Sí, estuvimos allá y le pareció memorable una cosa que en Italia no había visto nunca, me dijo. ¿Qué cosa? Yo tan sencillo. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Prepara la cámara que tenemos una estrella de Matadero, ¿eh? De Matadero, por favor, con el B. Delantal de la Carletti, de fotógrafo. ¿Quién llegará a ver? ¿Ya llega? ¿No sale, por favor, el pajarito, señora? ¿Señora? Hola. Hola. ¿Cómo me está? ¿Cómo le va? No puedo creer que esté con el mareco, disculpen. Juan Carlos. Juan Carlos. Y no se le escuchaba a todos los artistas. Y yo le voy a contar, cuando vine por primera vez a este joven a la boticada, esta es la plaza, la inminente, ¿cómo es? La del Ángel, la primera. Sí. La más está... 25 años atrás. Bodas de plata con el espectador. ¡Efecto! Espere, porque yo soy muy práctica, como tomé el 29, el 32, el 45 y el 8 para venir. ¡Uy, perdí los aros! ¡Qué destino! No me diga. A los de estrella. Allá está, polvo de estrella. Gracias, Estefón. Entonces, me dije, gracias. ¿Cómo se molestó? Ah, es un caballero, es un artista, realmente. Yo le dije a mi esposo, voy a ir a la botica del Ángel, porque sentí hablar que enseñan a bailar y otros aspectos. No me diga, y además siempre una manducación hay, porque yo sabía que necesitaba de comer unos bizcochitos. No, como unas, disculpando, aretes eran. Aretes. Se dice de otra manera, también. ¿Eh? Hace 25 años, Chona, entró así la Chona y es un personaje delicioso y maravilloso. Gracias, Chona. Tiene otra figura, otra figura muy querida que te va a dar. ¿Esa sabés cómo debutó? No. Venía caminando por la platea mientras la Susana Rinaldi hacía no sé qué cosa. Sí, cantaba, claro. ¿Cantaba aquí? ¿Cantaba sur? Sur, exactamente. Gracias, gracias. No, 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 pero no sabés, hasta el homenaje hemos hecho al altar ahí con las flores. La hemos hecho, pero no te digo... Está precioso, ¿eh? No, 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 pero lo importante es contar lo que esta noche se van a enterar, que... La noche de debut de canción, yo entré a esta cosa pionera del Café Concert, sentado en el costado con parte de la letra de Sur. Primer Café Concert de la Argentina, digámoslo con orgullo, Eduardo. Sí, recordemos. Es verdad. Todos grandes, todos grandes en tu vida. Todos grandes. En tu tributo, mirá la Chona, mirá. Mirá, mirá. Queridos amigos, para los dos, un fuerte abrazo, gran cariño y la admiración de siempre. Delia Garcés, siempre. Eh, eh, eh. Gracias. Vos podés ir a buscarte un entrañable amigo. A ver quién es. Pepito, Sigrián, Pepe, Sigrián, Pepe, Pepe. Ahí va. Mi resistido. ¿Te pongo? Venga, mi querido. Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha venido preparado, Drácula? ¿Cómo le va? Mucho gusto. La profecía. Buenas noches, cariño. Cuando yo tuve que, en el programa de Drácula, escribir una suerte de historia, de, bueno, del por qué y de mi vida, qué sé yo, de sensaciones. Primero surgieron mis padres, inevitablemente, porque aprendí, pues, la vida, todo. Y enseguida surgió él. Porque yo con él, cuando tenía 18 años, íbamos por la calle Cochabamba. Y, eh, me acuerdo que me dijo, ¿vos te gustaría trabajar en la Botica del Ángel? Porque estaba ahí, no, claro, que yo le digo, sí, me encantaría. Bueno, bueno, vení, vení. Y yo no había hecho nada. Y ahí fui a la Botica del Ángel y empecé a descubrir un mundo maravilloso, porque empecé con él a descubrir la pasión, a descubrir la fantasía, el delirio, la pasión por todo, además, por divertirnos, por sufrir, por el éxito, porque fue el primer éxito que era de él, no mío, claro. Y él hacía... Ah, tú, la profecía, la gente aplaudía de pie. Que no me dejaba recitarla, te dije, déjame recitarla, después de esos 8 años me tuve recitado. 30 minutos, o sea, y barba no he luchado. No paraba, todo el mundo. Y lo disfrutamos mucho. Y fue una época inolvidable, mi vida, y la de mucha gente. Y acasajan un día a tu madre, a María Campoy, cocinero, cocinero, contalo, por favor. Porque, claro, a los 8 años estábamos en el astral, haciendo Buena Noche Escarina. Y Eduardo, entonces, se le ocurrió hacer un homenaje a la Campoy, y entonces me hizo un traje de cocinerito a mí y el humo de cocinerito a mí. Yo, el cocinero, entramos con la torta de cumpleaños. Y yo bailaba el twist. Y después lo hizo el de Montevideo, le hizo un hacer el... Todo, claro, lo hizo un personaje de éxito. ¿Qué magia hay para pasar de eso a esto? ¡No, no, no, no! Voy a hacer un pedido. ¡Jóvenes argentinos! Estás incluido vos, y están incluidos todos. ¿Qué querés hacer, un pedido? Estoy bien, porque de la misma... ¿Vamos el pedido? ¡Vamos, vamos el pedido! Sí, sí. Yo empecé con él. Vamos a hacer el Jorobado Notre Dame, que es el próximo espectáculo de una parque. El día 5 de mayo a las 2 de la tarde comienzan las inscripciones para este Jorobado Notre Dame que se estrena el año que viene en una parque. Entonces se llama Pruebas para jóvenes cantantes, bailarines de todo. Ahí en la parque el 5 de mayo a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde todo. ¿Te vas a anotar vos? Sí, sí, sí. Esperate, vos también, que hay un papel para vos. En el libro con el chorus line, por favor. Vos lo hiciste siempre, ¿eh? Sí. Vamos. Nunca acerté la pasada. No, 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 no. No, 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 no. Para allá empezamos. Espera, para allá. Y ahora para allá. Ahí va. Vamos. Acordialmente. Ángel. Qué cosa, qué cosa, qué cosa este. Y el gasajo, qué fuegos de... Por favor. No de artificio, fuegos de verdad, de al agua, quien se lo merece tanto. Después te digo quién te manda a decir esto. ¿Quién dice esto? La botica del ángel que hacía Vergara Leumann en la calle Lima era un varieté, era un varieté musical maravilloso, en donde él hacía de maestro de ceremonias con una gracia y un atrevimiento que yo nunca había visto. Presentabas los diversos cuadros musicales que iban del tango al flamenco, de las canciones de Marilena Walsh a Herr, esa manera tan original de juntar lo divertido y lo culto. Lo lujoso y lo atrevido fue absolutamente reveladora para aquí, en esencialmente, y quería saber dar armado del show. Gracias a Vergara, yo empecé a pensar que era posible conciliar en un escenario todas las facetas del mundo del espectáculo que a mí me enloquecía y me enloquece. Enrique Pinti. Gracias, Enrique, gracias. Muchas salsas criollas, yo le doy una receita, pero qué bárbaro le doy. Gracias, Silvio. El tributo de una muchacha que empezó descalza contigo, empezó descalza, pobrecita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, sí. Mariquena. Empatita, Silvio. Bravo, Mariquena. Gracias. Bueno, yo debuté en Botica el primero de marzo de 1968. Era la primera vez en mi vida que estaba tan cerca del público realmente. Yo había estado más bien siempre en teatros y, bueno, fue algo muy impresionante. Debo decir, por ejemplo, que la Botica del Ángel era de tal trascendencia que yo debuté y 48 horas después estaba en la primera página de tres de las revistas más importantes de Buenos Aires. Una cosa muy talentosa. Una cosa muy impresionante. En la Botica, todos los que hemos pasado aprendimos todo. Hemos aprendido realmente lo que es verdaderamente este trabajo. ¿Vos sos consciente de todas estas cosas que te han pasado? Mirá, yo he sido bastante inconsciente, gracias a Dios. Y no, y no me lo creo. Sé que todavía estamos todos en edad de dar algo nuevo. Créelo. Sí. Mirá qué testimonio de una figura tan querida como esta. Mirá qué testimonio, mirá. Bueno, estoy acá casi por comenzar la grabación de mi programa y te mando, Eduardo Vergara Leumann, un saludo grande desde el Palacio de la Risa. No se te puede decir más, Gordo Vergara, porque has adelgazado muchísimo, así que ex-gordo o flaco Vergara Leumann. Yo tengo grandes recuerdos de aquella Botica del Ángel donde yo trabajé. Era una época muy divertida y muy linda de Buenos Aires y creo que todo el que haya pasado por ahí recuerda haberse divertido mucho en una noche insólita donde tenía la posibilidad de ver a muchísima gente que después se convirtió en gente muy importante dentro del mundo del espectáculo. Así que, Vergara, te mando un abrazo grande y un aplauso grande de todo el público que está acá. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Salía de genta del cine y hicieron la botita. Gracias, Antonio. Bueno, al principio estaba medio... Casi, casi largo. Dije, no, yo estoy acostumbrado a recibir tanto afecto, me es más fácil dar. Exacto, exacto, exacto. Alguien que te va a dar, que te va a dar, que te va a dar. Ahí está, mirá qué mona es, mirá, mirá qué guapa es. ¡Ay, está coñando la vida de Vidal, va llegando! ¡Ay, está coñando la vida de Vidal. ¡Ay, está coñando la vida de Vidal! del Ángel, iba como público pero sí debuté en la botica de tango no sé por qué me asociaron con el tango pero mi debut fue bailando con un maniquí me dijo, ¿te animás a bailar sola? y le digo, ay, sola y fue uno de los cuadros más lindos de botica ¿no era taquito militar? no, 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 ese lo hizo muchas veces ¿te acordás? ella ha bailado para 18 presidentes constitucionales 3, la verdad 3 presidentes Carlos Pellegrini Charca Santa Fe Adelar Adelar es ningún cambio no, pero aquí es el siguiente vale decir, yo siempre lo repito que yo seguí bailando taquito militar a pesar de que los presidentes cambiaban ¿te acordás cuando lo bailamos en Plaza de Mayo? que se sentaron sobre la placa de la pirámide y vinieron a decir de seguridad que se habían robado la placa y justamente fue un problema de trastes porque se habían sentado encima la Verón la Vidar y Jovita Luna que estaban medio bandoneando afligido ¿te acordás? y Gloria Montes bueno, no, no ¿quién más vino? ¿quién está ahí? darte el testimonio de una chica Amelita Vargas? Amelita Vargas nada, no digo nada no digo nada me quedo callado a ver la de la balada qué maravilla qué maravilla cuando ella estuvo de Europa además debutábamos allá y pensar que no se quiso casar con un autor tan importante como Tonino Guerra que le proponía todo ¿Qué le proponía a Guerra? No, no solo Guerra, sino un protagónico de una película Fue el día, nos conocimos el día del cumpleaños de Antonio Berni en Roma y a mí hablaba un señor que estaba entusiasmadísimo conmigo hasta por supuesto en ese momento no estaba, estaba en París viajando hacia Roma y un señor que me hablaba me decía que de pronto le digo a ¿Quién es este italiano? Y yo he amado toda mi vida a Antonioni amo, es mi director así, amado y me dice es Tonino Guerra dice que hace los sujetos y ella te da todo después nos encontramos hiciste lo que quisiste y un día acá en Buenos Aires me llamaron te llaman en el programa de Vergara Leumann en televisión y yo digo ¿Cómo será? quisiera ver los primeros programas te quiero explicar, explícame cómo es decir esto porque yo quiero saber muy bien porque vos fijate que yo tengo un momento en mi carrera porque yo así y yo digo no, a vos no te va a pasar nada que no te haya pastado voy a ver la más vos querás de canciones entonces por decirme eso casi no voy no, no, la pilla vino con acompañante, manager todo eso, siempre tiene manager ahora qué suerte tienes ahora es una cosa muy diferente ahora yo te voy a decir Marzán, vos estás preparado perdóname, disculpame pero cuando fue creciendo vos le dijiste ya esta Piazola no, además de todo eso no, hay otras cosas muchas cosas además en la botica estrenamos todas las bilongas de Piazola y Borges con un éxito fantástico además vos me hiciste cantar cosas que en la vida yo hubiera llegado a cantar de Silvino Campos era impresionante me hacía cantar cada cosa muy dúctil es ella todo cuando había alguien que tenía que cantar algún bochorno de esos viejísimos pero no hablo subestimando porque no estaba yo en ese momento porque si no me llamaba a mí ahora, me perdonan un momentito mirá Moyano no vas a entrar acá porque yo decía cuando la gente preguntaba si el tango en su comienzo era un baile de machos yo decía que sí también era de hembra y esta noche ustedes no me pueden privar de bailar ustedes dos un tango vos que empezaste con el Marzán sacá la beba ¿te acordás cuando sacaste a Ramón a Galarza que tenía que haber? a ver háganos que quieran yo te llevo ¿a dónde me podés llevar? señoras y señores auténticos adaníes de la temática tangística una cosa es bailar con presidente una cosa es una reina como esta muchas gracias no vendrá otra ya tenemos dos gracias no falta la otra gracia qué mujer qué bien lo hicieron por eso ¿te traigo? ¿te traigo? vamos a hacer una gira ¿te traigo? venga venga por favor no puede ser no puede ser linda sonrisa ¿cómo te va? la magdalena tú eras con el show de Pinocho también de Pinocho el de Pinocho Juan Carlos encantada ¿cómo le va? me perdonan yo he tenido muchos regalos hoy pero yo he ayudado a mucha gente a entrar a la Comedia Musical entonces hablé con amigos míos de Broadway de Londres de Japón donde está Cats y les he pedido que manden a uno de los protagonistas por favor no para que se hagan un gato chicas sino simplemente venga Dani Angelone de Howard de Córdoba eso es wow hola 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 ¿estoy en el Colón mirando la cúpula o estoy en la botica del ángel? estoy en la botica en este momento Soldi siempre presente en la botica en Glew y en el Colón bueno la Carletti Álvaro Tán Saldúa pero cuánta gente Dios mío ah un testimonio que te va te va a llegar y te va a conmover por favor bueno el recuerdo que yo tengo de Vergara es además es una forma de agradecimiento porque me dio oportunidad de hacer un mural en la botica en aquella época con una gran generosidad este y aparte que yo siempre miré su trabajo especialmente en aquellos años en que tantos artistas comenzaron en su botica no solamente artistas de la música sino también pintores literatos porque era un verdadero centro cultural así que bueno Vergara me alegro de verte acá de nuevo y y traer este recuerdo para vos gracias gracias Rob Guillermo ¿dónde vive? grande acá en Buenos Aires un éxito total está en la galería pacífica ahora en los murales bueno seguimos con Marta Minugín en un figurativo Aida Carvalho que fue una de las grabadoras más importantes Forte el adorable Forte y Bernie Bernie que está ahí ahí se mueve el traje de Bernie si se mueve me parece una de las Moraco unas chicas que hace años debutaron como botica hace seis años en la botica del Tango venga por favor Moraco venga esta es una de las Moraco hola Moraco muy contento de que estés acá Juan Carlos ese es un es un regalo de la Silvina Benguria seguro que ha creado estos abanicos como abanicarse en la vida con las patas porque eso es de Bataclan un bárbaro gracias Silvina una maravilla ¿aquella otra qué? aquella es la otra ¿cuál es ella? nunca les digo Mariela Mariela Moraco con un Wells Wells que es un abstracto también en figurativo en un Gardel de esa colección maravillosa que tengo que soñé algún día terminar en un museo del tango pero seguramente tendré que hacer un remate que es muy difícil poder hacer una cosa con todas estas obras ¿cómo te va? maravilla hola ¿te conoces con Juan Carlos? ¿vos te llamas cómo? Mariela Mariela Moraco mi hija se llama Mariela Mareco mira vos debes ser parientas estás igualita vos de libro está bien bueno las dos iguales estamos son divinas ¿no te parece bárbara? pero me parece hermosísima además se han logrado en la vida triunfar en todo lo que se han propuesto lo han logrado son más porque trabajamos mucho con vos que sos un hombre tan bueno y tan generoso y nos diste muchísima suerte muy buena onda muy buena onda siempre ¿qué es Eduardo? ¿cómo lo definís? en una palabra ¿Eduardo es? Eduardo es alegría Eduardo es mucho humor también tanta alegría y tanto humor que es capaz de hacer dibujar a la gente con los pies es una cosa increíble todo pero si combina vale Josefina Rovirosa los puntos ah bueno 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 Josefina Rovirosa ¿qué a ver? ella no pintó con los pies grato que acordarme de las épocas cuando pintaba el mural en la botica del ángel con Eduardo Vergara Leumann que me encargó esa, otra y después seguimos una larga vida de cosas en común era una época lindísima porque yo llegaba a las nueve de la mañana estaba pintando la escalera se interrumpía a la hora de almorzar para subir a comer un plato de un bife con arroz hervido que era el régimen de Eduardo y ahí nos hicimos muy amigos porque eran charlas como infinitas sin testigos y después lo respeté mucho a través de todo lo que hizo la el programa último de de tango que hizo por televisión era era un deleite siempre estaba como inventando bocetos formas nuevas de presentar los vestidos y yo lo tomaba más como una cosa escenográfica hasta que fui a Clásica y Moderna este año y vi su exposición y ahí realmente me di cuenta que el gordo podía haber sido realmente un muy buen pintor y lo es había unas obras que eran preciosas eran una perfección y bueno apareció otro Eduardo a través del tiempo que supongo que la vida se trata de esto ¿no? de de renovarse de encontrar de buscar de buscar caminos nuevos y él es un una de esas personas que no para nunca bueno abrigar a Leumann un ángel para otro ángel con todo afecto María Kodama hola Jorge Luis Borges decía que tenías que entre la música y el dibujo no había gran diferencia de partir de una línea euclidiana que vos tenías Jorge Luis Borges gracias María yo también pienso que vos sos un ángel y sos un ángel custodio de toda la obra de Borges a quien quise mucho respeté mucho realmente vos sos un ángel bueno Borges te apreciaba muchísimo y siempre decía que la palabra ángel que quiere decir mensajero en griego estaba muy bien puesta y muy bien buscada para todas tus cosas porque de algún modo él consideraba que eras el mensajero de la amistad de la bondad y de ese sentido del humor tan especial que te ha caracterizado siempre ¿no? hay un testimonio muy lindo de una visita de tuya y Borges en Botica que tenemos el documento hoy ¿no? ¿lo vemos? ¿lo vemos? ¿el tango desde siempre un tango en especial o las milongas? ¿qué prefiere? no, la milonga prefiero pero me han refugiado ustedes con el tango esta noche les agradezco muchísimo mejor reconciliarse desde luego siempre y esta noche ustedes han logrado eso y que él lo diga y reconciliarse con el tango que él prefería la milonga bueno qué sorpresa me tenés ahora a ver algo gordo algo gordo bueno qué pasa con esa magia del tango allá ha venido de raíces gaditanas o habaneras o de según Horacio Ferrer de tango de África de tango qué pasa con el tango con Botica del tango bueno Botica del tango trajeron una cantidad de bailarines muy buenos y la gente le encantaba ver bailar a Virulacio Elvira los Dincel los Rivarola Copes Nieves todos ellos querés un buen regalo ya cuando falta poquito para terminar este homenaje que tiene que ser el año entero a ver, a ver, a ver vamos a ver te cuento no te cuento nada te lo muestro a ver por favor los Dincel miramos bárbaro eso rinza el solo bueno, bueno, bueno de tango y de la Botica sin nombrar Horacio Ferrer Horacio y su clavel y su cristantismo es todo él gracias 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 a todos los hombres poeta querido poeta hermano ¿puedo decir algo? diga, diga su momento será muy breve a ver sin menoscabo para nadie porque siempre es lindo sumar y no restar entre las grandes figuras de la televisión argentina el nene Bonardo Mirta Legrán Antonio Carrizo Juan Carlos Mareco yo creo que hay que decirlo de una vez por todos la televisión argentina su historia es antes y después de vergar a la humana sí señor totalmente de acuerdo totalmente te traigo dos mensajes uno de alguien que es mi maestro y que te adora es el Tuco Paz ah el Tuco Paz y otro de la mujer que yo más amo esto es todo lo que quería decirte de estar aquí y agradecerle a la vida de que me hayas llamado tantas veces a tu programa y esta vez también muchas gracias por tu fundamento por favor bárbaro todo lo que hemos estrenado y además reencontrarme con con pero está todo el Uruguay acá Marocho Marocho Juan Carlos Pinedo me permiten antes que pase un minuto por favor venga por favor yo quiero era un muchacho que quería ser actor ahora es un productor el negro moderno el negro negro es el lo conocen y otro hijo de Botica que quiero mucho realmente que vino de Córdoba la Pampa no vos sos de la Pampa yo soy de la Pampa porque la que viene ahora no me digas que sacaron de mi archivo Nostalgia es un documento único lo que vas a presentar Nostalgia por Celia Cruz una negra maravillosa que el ejecutivo de turno dijo que no iba a interesar a nadie es una reina del mundo de Cobian y Cadica no está creado por el río el escenario señor señoras y señores como Botica era participación permiso yo sacaba un diploma que se diplomaba se los daba está diplomado el tango el tango en su comienzo se bailaba en zapatillas o alpargatas muchas gracias se bailaba en los lugares de buena o de mala fe de todos el tango en su comienzo era un baile de machos a veces a veces hoy sí señor Dani saca a bailar al productor siempre se llega sacando a bailar al productor señoras y señores cordialmente la pareja del año el tango ha sido resucitado ¡Ah! 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 ¡Gracias! Tengo un emocionísimo homenaje a este querido... ¡Ah! En esta vuelta a Franche. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque Rosas... ¡Qué símbolo la rosa, ¿no? Hay una empresa que le puso una rosa tuya de emblema a una compañía, ¿no? Sí, Rafael Esquirro... Rafael Esquirro lo dice. A la editorial. Exacto. Te traemos el homenaje de un ángel que pasó por tu botica. ¿Qué es tu botica? Mi botica, la botica de todos nosotros. Y que vos quisiste tanto como nosotros, ¿eh? Por favor, Rosana. ¡Oh! Significa todo el país. Nunca se podrá recuperar este ángel y tantos ángeles que pasaron por la botica con ese público maravilloso de capital interior y exterior. Señor, gracias a todos los que han hecho posible que exista la botica. Sin ustedes y sin ese público maravilloso de todo el país, los artistas, no hubiera sido posible hacerlo. Hay un tango para vos dedicado. Lo que vos te merecés. Es mínimo. Bueno, no. Se lo merecen mucha gente y hay mucha gente que ustedes cordialmente le están tributando reconocimiento. Porque la cuestión no está en llegar, sino en seguir. No. A ver, ¿con qué vendremos? ¿Volverías a abrir la cartera a las señoras? Yo, por ejemplo, llegaría hasta acá. Me contaría con esta que está acá y diría... Esta es de París. Es de París. Bueno, cuando ella vino de París estaba María Antonieta, ella perdió la cabeza. Mira la foto de De Gaulle, tiene. Pero ¿sabés lo que yo haría acá? ¿Una carta de mi pera? Abriría las carteras y trataría de encontrar el corazón de esta buena Marta. Que habrá sido lo que habrá sido. De Pepe. Que sé que es bueno. De Miguel Ángel, que está igualito. No pasan los hijos. Lo vio la encamita de Cristina. La Chona, Dani, todo. Vicente, Dardo. El Chiche López, que es un ángel. Muchos ojitos. ¿Son tuyos o comprados? Parate, a ver, Miguelina. De luto. Transparentando el pasado. El luto pasado. ¿Cómo te llamás? Mónica. ¿Quién te viste, Mónica? ¿Quién la desviste? Ya sabía. Te voy a venir. Te voy a venir. Pero yo jamás diría como Celia Cruz que me abusaría. Porque no hay que abusarse de la gente, hay que quererla. Tenés razón. Porque al fin y al cabo... Chona, parate, Chona. Este chico. ¿Vos conoces a Celia Cruz? Sí. Bueno, Celia Cruz me dijo en un momento. Si vos se abusó, no abusar de Moyano, de la gente que hizo pasión del programa. Y así sí, porque hay que atarse. O si no se desata. Porque Pedro no baila. Pedro no baila. De pie, paradito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.